En la cadena SER, Radio Paradiso, con Sonia Ballesteros. Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista. ¿Cuáles son las virtudes exigidas para ser mujer ideal de Europa? Para mí quizás la mejor sea hacer felices a todos los que se tienen alrededor, a los niños, a todas las familias. En fin, que todos se encuentren a gusto en casa y alrededor de la familia. ¿Qué se propone en el futuro María Luisa Alcón? Y yo lo que me propongo es volver a casa y empezar otra vez lo de todos los días, vamos. Esa era la mujer ideal en la España de hace unas décadas. Nada que ver con la de hoy, que no tiene por qué ser ideal ni aspira a serlo. Es, dicen sociólogos e historiadores, la gran revolución de este siglo, que empezó pasito a pasito a finales del XIX y que ha cambiado, seguirá cambiando la forma de ver, de interpretar y de estar en el mundo. La mujer ha decidido ocupar su lugar y lo está consiguiendo. Dicen que España es uno de los mejores países para ser mujer. Lo cierto es que en el Congreso ya hay más diputadas que diputados, un fiel reflejo de lo que pasa en la calle. Y aunque quede mucho por hacer, estamos muy lejos de ese tiempo en el que la inmensa mayoría dejaba de trabajar cuando se casaba para ocuparse de la casa, del marido y de los hijos. Aquí empieza Radio Paradiso, con Sonia Ballesteros. ¡Gracias! Radio Paradiso Y para empezar vamos a la calle porque una de las cosas que han cambiado y ha sido motor de otros cambios es la visibilidad. Las mujeres han tomado las calles para reclamar sus derechos y han demostrado que ya no son ni 100 ni 100.000 las que se manifiestan por la igualdad, aunque a algunos les moleste. A mí siempre me ha parecido muy sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI con ese feminismo radical, totalitario. Son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas. Que son todas esas feministas feas que les dicen a las mujeres españolas lo que tienen que hacer. O algunas no lo entiendan. Lo cierto es que el 8 de marzo ya no es un día más en el calendario. Las concentraciones minoritarias se han transformado en manifestaciones que para sorpresa del mundo entero han sumado a millones de mujeres reivindicando la igualdad y sus derechos. Y seguiremos y seguiremos mientras tengamos fuerza para hacerlo. Yo creo que cada año tiene que hacerse. Y cada año más. Y cada año porque tenemos que seguir luchando. En 2018 la prensa internacional se hizo eco no solo de las manifestaciones que recorrieron las calles de las ciudades de España, también de la huelga feminista que secundaron más de 5 millones de trabajadoras. Solo había un precedente, en Islandia. En octubre de 1975 fue la primera huelga feminista de la historia y consiguió parar el país por completo. Los hombres se vieron obligados a realizar tareas poco habituales para ellos mientras las mujeres tomaban las calles pidiendo la igualdad de género. En Reykjavik corearon canciones como esta, en la que recordaban que las mujeres sumaban muchos votos. Arreglamos la política y creamos igualdad y fraternidad, cantaban las manifestantes. Hubo discursos Y consecuencias. Cinco años después, Islandia elegía a la primera presidenta de un país europeo y la primera jefa de Estado del mundo democrático. Big Disfim Bogadotir, una de las miles de mujeres que fue a la huelga, tomaba posesión de su cargo, que ocupó 16 años. En 1975 había sido declarado por la ONU Año Internacional de la Mujer, mientras en Islandia y las principales capitales europeas y de Estados Unidos se sucedían las marchas y protestas exigiendo igualdad. En España la organización del evento recayó en la sección femenina. En este año, declarado por las Naciones Unidas Año Internacional de la Mujer, no podía faltar nuestro homenaje a la sección femenina del movimiento que tanto se ha esforzado y se viene esforzando por la promoción de la mujer española. Aunque temas como el aborto, el divorcio, los anticonceptivos no pudieron abordarse libremente, en el Año Internacional de la Mujer se pudo escuchar en Madrid activistas como la norteamericana Betty Friedan. No solo hubo conferencias o mesas redondas. En mayo del 75 el gobierno reformaba varios artículos del Código Civil y de Comercio que acabaron con la obligación de solicitar el permiso del marido para una serie de actividades. Las asociaciones de mujeres empezaron a tener más visibilidad. El cambio se aceleró tras la muerte del dictador ese mismo año. La mujer es la niña del mundo Sí, ella es. Pienso en eso. La mujer es la niña del mundo Pienso en eso. Pienso en eso. Hay mujeres que no han tenido más difícil que otras. En la transición se pusieron a la cabeza de las manifestaciones para reclamar su libertad sexual. Eran mujeres en un cuerpo que no reconocían como propio y ni siquiera sabían cuál era la palabra apropiada para nombrar lo que les pasaba. Transexuales como Miriam Amaya, con la que hemos conversado. Ella es transexual y gitana. Empezamos por su infancia. Bueno, yo verdaderamente tuve una infancia absolutamente maravillosa. Ya desde el nacimiento yo creo que ya mis padres ya me vieron. No es más, sabían que por mi parte no iban a tener el apellido continuado. Conmigo moría. Luego aparte de ahí ya sí que... En la escuela tal vez un poco más, digamos, lo que hoy se le llama bullying. También por ser gitana y por ser demasiado afeminada, digámoslo, de esta manera. No me gustaban los juegos de chicos, no me gustaban hacer cosas que hacían los chicos normalmente, cómo salir, a pegarse. Siempre iba más con las niñas y estaba más con las niñas. O sea, una infancia sobre todo viene en tu casa. Es decir, que en tu casa aceptaban que tú fueras diferente. Sí, bueno, más que diferente, no es nada que ser diferente, sino que veían... Tú fueras tú misma. Sí, exactamente, que veían que a mí me gustaban los juegos de niñas, me gustaba vestirme de mujer, pues que me veía bien, me veía cómoda. Es más, hay una pequeña anécdota, que ya tenía yo 10 años más o menos. Mi padre me compró un juego de fútbol, balón, los pantaloncitos, etcétera, etcétera. Y fuimos a jugar. Bueno, pues cuando lleguemos a casa, mi padre le dijo a mi madre, mejor le hubiese comprado un tutú que el equipo de fútbol. Y le digo, vuelvo a recapitular, que soy gitana y entonces en el ambiente gitano es mucho más difícil todas estas cosas, ¿no? Porque los gitanos tenemos unas normas, unas leyes, unas tradiciones muy diferentes. Pero, ya digo, tuve esa gran suerte que a lo mejor estuve en un ámbito de una familia que no era del siglo XIX ni del siglo XX, era del siglo XX, por lo menos. Tú ya desde muy joven, porque en el 77 tú tenías 17 años. 17, 17, sí. Tienes una actitud reivindicativa. Sí, ya, bueno, la actitud reivindicativa yo creo que la tengo desde mucho más antes. Es decir, yo iba por la calle, iba con mi familia, iba con eso, y yo veía que sí, me miraban ya, pero esas cosas de que no estás aún muy conforme con que la sociedad te esté mirando así de lado. Entonces, yo ya iba muy reivindicativa en eso. Ya digo, yo a los 15 años ya me puse la primera hormona de escondidillas porque nadie sabía aún bien lo que era eso, pero a los 16 años ya digo, pues ya empecé a comportarme como verdaderamente soy, como Miriam. Y desde entonces, es decir, la primera manifestación cuando se hizo, ahí ya sí, ya me lancé completamente por eso mismo, porque ya estábamos más que hartas de que la policía, sobre todo la policía, el franquismo, te llevaba a la comisaría. Y lo que ya verdaderamente me volvió una verdadera guerrera fue no los palos que nos daban, porque verdaderamente sí, los palos duelen lógicamente, sino las humillaciones que sentíamos, cómo nos humillaban, cómo nos debajaban, nos dejaban tiradas por tierra en el sentido de que insultos baratos y gratuitos que nos hacían. Y eso fue lo que me hizo más que nada pensar en que no, que no tenía que ser así, que si tenía que luchar por ello, así sería. Las hormonas, me hablabas. Hormonas clandestinas. ¿Por qué clandestinas? Porque entonces no se daban en las farmacias. En Barcelona, que fue donde me las puse, en lo que es el barrio chino, allí había una especie de, digamos, practicantes que estaban, sobre todo para las mujeres, para la prostitución, pues por si tenían alguna enfermedad o algo, iban allí, allí compraban las gomas, los condones, los preservativos. Y entonces ellos mismos pues tenían esas hormonas, que es como un abortivo. Entonces las mujeres la usaban allí para eso. Que entonces nos costaba 25 pesetas. Eso tiene que ser muchísimo, ¿no? Ya era dinero, ya en el 77, 78. Bueno, 76, mejor dicho, 76, 77, ya era dinero. Miriam, ¿y tú eras consciente de que era un peligro? Verdaderamente, eso es una de las cosas que no tienes en cuenta, porque vas buscando algo de que necesitas, necesitas sentirte completa. Entonces yo creo que los peligros es lo mismo que el que va a subir al Everest. Sabe que es peligro, pero lo hace porque tiene que subir, porque es su afición o es su meta. Para mí esos peligros no significaban nada o no los veía en esos momentos. Miriam, ¿qué es lo que te habría gustado conseguir en la vida y no has podido conseguirlo por tu condición de mujer transexual? Un trabajo digno. Nada más. Nada más. Nada más, nada más. Todo lo demás lo he conseguido todo. He tenido el apoyo de mi familia, el amor de mi familia. He tenido un marido que, por desgracia, murió. Sigo teniendo el amor y el apoyo incondicional de mi familia, de mis amigos y todo, pero nunca he podido tener un trabajo digno. Es decir, de estar trabajando con un sueldo cinco días a la semana o seis, como sea, tener tus vacaciones, tener tu paga al doble, tener todas esas pequeñas cosas que es lo que verdaderamente nos importan. El de poder tener... No he pedido decirte que quiera un sueldo de 3.000 y 5.000 euros. No, no, no. Que a lo mejor en el espectáculo o en la prostitución puedo ganar el doble o el triple. Pero eso es un dinero que es rápido, no fácil, porque fácil no lo es. Es rápido. Pero no, yo hubiese querido tener un trabajo como cualquier ciudadano. Lo mismo que pago luz, pago impuestos, pago la compra, pago el agua, pago todas esas cosas. Tengo mis obligaciones, también quiero mis derechos. Parece tan poca cosa y que importante es, ¿verdad? Sí, sí, ya digo que es algo de lo único, lo único, lo único en este mundo que puedo decir que no he conseguido. Lo demás lo he conseguido absolutamente todo. Lo ha conseguido casi todo, a pesar de haber nacido en unos tiempos en los que era considerada un bicho raro. Y es que en el franquismo la mujer tenía que ser madre y esposa. Y ahí Miriam lo tenía difícil. La dictadura negaba la existencia de la sexualidad de la mujer y la libertad sexual de cualquiera. Era un país en el que transexuales y homosexuales eran perseguidos y las lesbianas invisibles. Yo no soy esa que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña si no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías la paloma blanca que te baila el agua que ríe por nada diciéndose a todo esa niña si no, esa no soy yo. no podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad con el amor de los demás si en verdad si en verdad me quieres yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca luchando entre horas encuentra la playa esa niña si no, esa no soy yo. pero si buscas tan solo aventuras amigo pon guardia a toda tu casa yo no soy esa que pierde esperanzas piénsalo ya no yo no soy esa que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdonas esa niña si no, esa no soy yo. Esa niña si no, esa no soy yo. Esa niña si no, esa no soy yo. Esa niña si no, Radio Paradiso Cadena Ser. 1978 empezó en domingo. Tal vez buena señal y hubo otras. En febrero entró en la Real Academia Española la primera mujer Carmen Conde. Fue un primer paso a favor de la igualdad en un año en el que se iban a dar algunos más. En la música aparecían nuevos grupos como Nachapop que empezó en el 78 tocando en locales madrileños aunque aún tardó un tiempo en grabar su primer disco. La sociedad española estaba cambiando y las mujeres se pusieron muchas veces al frente de esas manifestaciones por el cambio. La presión del movimiento feminista y de las que militaban en los partidos políticos era cada vez mayor. La despenalización de los anticonceptivos fue uno de sus caballos de batalla. No todas pensaban lo mismo. Las décadas de franquismo y la influencia de la iglesia católica seguía pensando mucho en la sociedad también en las mujeres así que al pensar en los anticonceptivos era habitual oír cosas como esta. A mí me parece que es una cosa que es la ley de Dios y si lo dice el Papa tenemos que acatarlo como buenos cristianos. O como esta. Yo creo que como personas nadie debe regular la naturalidad puesto que uno si sentimos como animales el animal no se puede restringir el derecho de nacer. Pese a estas opiniones la píldora hacía años que había llegado a España. Se empezó a comercializar en 1964 pero solo se vendía con receta médica y oficialmente solo se autorizaba en tratamientos ginecológicos para regular el ciclo menstrual. Escuchamos a un médico partidario de la ley. Siempre que la mujer lo necesite o sea que siempre tenga una enfermedad que hay varias que pueden ser tratadas con anamulatorios nosotros debemos emplearlo y recetarla con el exclusivo fin de objeto de no tener hijos que esto ya el médico yo creo que no lo debe hacer. Pero la realidad era otra. Se calcula que en 1975 ya tomaban la píldora medio millón de españolas la mayoría como método anticonceptivo. Así las cosas llegó al sentido común de un presidente del gobierno que pensó en legislar lo que la sociedad ya estaba haciendo. Elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Dicho y hecho. En el mes de abril empezó el debate parlamentario para despenalizar el uso de los anticonceptivos. María Dolores Calvet del Grupo Comunista una de las 21 mujeres que ocupaban escaño en el Congreso intervino para decir que le sabía a poco. Señores y señoras diputados a nuestro entender el proyecto de ley que vamos a empezar a discutir esta tarde es totalmente insuficiente. En los acuerdos de la Moncloa el gobierno se había comprometido a legalizar los anticonceptivos bajo control sanitario y evidentemente este proyecto a nuestro entender no recoge esta parte de los pactos firmados. Y es que esos pactos de la Moncloa además de los acuerdos económicos incluían otras cuestiones de tipo social cuestiones consideradas prioritarias. En unos meses el Congreso despenalizó la venta, divulgación y uso de los anticonceptivos. El resultado de la votación es el siguiente 274 píldoras Votos emitidos 277 A favor 274 En contra ninguno Abstenciones 2 Nulo 1 Queda aprobado el texto sobre despenalización de anticonceptivos. La liberalización del uso de los anticonceptivos no era un tema menor hizo posible separar la sexualidad de la procreación otorgó a la mujer o a la pareja la libertad de decidir cuántos hijos querían tener y en qué momento. Esa libertad abrió la puerta a otras libertades y a algunos de los cambios más importantes del último siglo. Tres años después de la llegada de la píldora llegó el divorcio y es que durante décadas el matrimonio aquí fue para toda la vida. Lo malo es que la mujer al casarse no podía ni conducir ni abrir una cuenta en un banco o tener pasaporte sin autorización del marido. Así que la llegada del divorcio en 1981 nos va a contar Isabel Salvador fue celebrada como un logro uno más para la libertad de la mujer. Del para toda la vida o hasta que la muerte os separe al divorcio express que se anuncia en internet a precios low cost por poco más de 100 euros con todo incluido y pago fraccionado. 22 de junio de 1981 status quo sonaba como número uno de los 40 principales y España e Irlanda eran los únicos países europeos en los que no se permitía el divorcio. En el Congreso de los Diputados recién estrenado el verano el ministro Francisco Fernández Ordóñez defendía así la aprobación de la ley del divorcio. Miles de personas no van a reconstruir su matrimonio porque lo diga la ley pero sí pueden regularizar un segundo matrimonio si una ley de divorcio lo permite. No podemos impedir que los matrimonios se rompan pero sí podemos disminuir el sufrimiento de los matrimonios rotos. Con 102 votos a favor 22 en contra y 117 abstenciones en España se legalizaba el divorcio. El camino no había sido nada fácil para un ministro que se había echado encima a toda la iglesia y a gran parte de su propio partido la UCD. La familia en general pero sobre todo los hijos son los grandes perdedores siempre que se plantea un divorcio. El matrimonio rapto y plenamente consumado para la iglesia es indisoluble. El clima de rechazo que se vivió entonces por parte de los que se resistían a sacar a España del blanco y negro lo recuerda muy bien Ana María Pérez del Campo presidenta entonces de la Federación de Mujeres Separadas. Recuerdo estar con el ministro en su despacho y decirme acércate y mira por la ventana y yo miraba por la ventana y me encontraba con que enfrente habían colocado un marco de estos de publicidad que decía el divorcio destruye la familia justo enfrente de la ventana del ministro. Durante semanas visitó ese despacho en el que trabajó con Fernández Ordóñez para sacar adelante la ley del divorcio ley que se convertiría en el primer gran logro social de la democracia la primera gran conquista de la mujer. Porque la protagonista del divorcio ha sido hasta el día de hoy la mujer. Claro la libertad es una conquista de los esclavos y el divorcio una conquista de las mujeres. Ana Belén seguía cantando al amor cuando finalmente en el mes de junio se aprobaba esta ley. En septiembre de ese mismo año un juzgado de Santander dictaba la primera sentencia de divorcio. Julia Ibarz se convertía así en protagonista involuntaria de la historia de nuestro país. Al final siempre es un trauma aunque tú te quieras divorciar luego te tienes que volver a reprogramar de alguna manera. El divorcio no tardaría en llegar a la gran pantalla. se dedica a la política soy director general de protección a la familia pues predica con el ejemplo es de UCD sí pero del sector crítico de derechitación nada yo soy de alianza popular acabas ya cariño joder y encima de fraga. El primer divorcio protagonizado por Manuel Summers y Antonio Ozores se estrenaba en 1982 seguida por una larga serie de películas de consumo rápido y dudoso gusto. Pero sin duda es esta música la que acompañaba en la serie Anillos de Oro a la pareja de abogados matrimonialistas que protagonizaban Ana Diosdado e Imanol Arias la que hoy nos sigue llevando a aquellos años 80 imposibles de imaginar 35 años después en un país en el que al año se divorcian se quitan los anillos 100.000 parejas. Los malos tratos eran son aún uno de los motivos para pedir el divorcio esa razón alegó Ana Orantes una mujer que se atrevió a acudir a un plató de televisión a Canal Sur para denunciar públicamente los 40 años de maltrato físico y psicológico que había sufrido ella y también sus hijos fue el 4 de diciembre de 1997 Yo no podía hablar porque yo era una analfabeta porque yo era un burto porque yo no valía un duro así ha sido 40 años me daba una paliza porque estaba ese vaso así así no tenía que estar el vaso yo no podía ir a bodas de mis hermanos él me quitó que yo viera a mi familia me daba una paliza otro día me decía Anetilla perdóname ya no va a pasar más yo lo creía lo creía lo creía porque tenía 11 hijos no tenía donde irme no tenía donde irme porque yo no podía irme con mis padres ni con nadie yo tenía que aguantarlo que aguantarlo que me diera paliza sobre paliza paliza sobre paliza un día sí y otro no y el del medio 13 días después su ex marido la rocío con gasolina y la quemó viva el juez había decidido pese a las 15 denuncias presentadas por Ana que él siguiera viviendo en la planta baja de la casa que habían compartido el caso de Ana Orante sirvió para cambiar la percepción social y mediática y la política también contra la violencia de género dos años después el código penal incluyó la orden de alejamiento para proteger a la víctima en 2004 llegó la ley integral contra la violencia de género la primera campaña en televisión arrancó en 2006 con una llamada a la denuncia porque ocho años de silencio eran demasiados años porque cuando decidiste hablar te escucharon 016 dígame tranquila te vamos a ayudar a la primera señal de malos tratos llama mamá solo quiero ser un niño no quiero tener miedo en casa dormes tranquila sin escuchar gritos ni golpes soy como soy entró y salgo cuando quiero visto como yo quiero no se te ocurra levantarme la mano jamás ante el maltratador tolerancia cero después de esa tolerancia cero ha habido otras campañas que han ayudado a ese cambio social tan necesario para que los ciudadanos dejaran de creer que la violencia contra las mujeres era un problema doméstico que debía resolverse de puertas adentro la televisión ha sido y es escaparate de lo que pasa en nuestras calles y hasta en nuestras mentes no solo por los programas o las series que se emiten también y sobre todo por la publicidad un género en el que se refleja bastante bien como ha ido cambiando el rol de la mujer en las últimas décadas la publicidad se inventó con la mujer como reclamo se coló en la tele en blanco y negro y la primera que cantó bailó y cobró por un anuncio fue la siempre popular Carmen Sevilla era la época de los primeros electrodomésticos y por supuesto la casa era cosa de mujeres y llegaron los 70 y llegó el color con los tonos sepias a una publicidad completamente machista como la sociedad los anuncios reproducían escenas reales como la vida misma como la de esta mujer llorosa que acude a una epitonisa porque su marido la trata mal y ya no la besa ha pasado a la posteridad como el anuncio más machista de la historia cuando me dice algo siempre a gritos y con malos modales nunca me besa cuando sale de casa bueno, bueno no me digas más ¿has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento? mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac verás como no falla pero si hay un anuncio que revolucionó el mercado publicitario fue el de las trillizas de antaño que actuaran con Julio Iglesias si son de esa época seguro que esto les suena ahora es el momento de un ponche caballero solo si toma café ponga ponche caballero ya vea que hueco y ponchelo es lo nuevo ponchelo es la canción la canción era siempre la misma lo bebían los hombres y entretenían las mujeres era el rol femenino entretener cuidar y limpiar a mi cocina pero con mi vitrocerámica ya no sé qué hacer es que ya no brilla como antes y eso que siempre la limpio con productos para vivir distribuye y tus superficies repelen el agua despídete de la sociedad y la cala hasta dentro de una otra vez no lo ha secado no lo entiendo no es un problema de lavavajillas para solucionarlo solo tienes que utilizar finish con los 90 llegó el rol de la mujer como objeto sexual y se cambia la ama de casa por la explosiva rubia que llega en moto buscando al hombre con un tic obsesivo bajarse la cremallera del escote aunque le pregunten la hora pero cambiamos de siglo dejamos el 20 entramos en el 21 y con los mismos tics machistas los expertos repiten insisten ojo que la publicidad es solo el reflejo de la sociedad y por esa regla de tres lo que éramos en el 2000 suena así vive una experiencia orgánica con Herbal Essence si 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 Herbal Essence ahora por menos de dos euros años duró este anuncio la base les funcionaba y cambiaban a la protagonista entonces una joven actriz Michelle Jenner sabes que me hace sentir realmente sexy la pasión y mis rizos si 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 flor de la pasión y cremoso acondicionador nuevo Herbal Essence y rizos sensuales desata la pasión de unos rizos peligrosamente sexy y tú quieres unos rizos sexy este verano descubre como pelosexy.com pero llegamos a la etapa actual la publicidad la regula un autocontrol de los propios medios y empresas y ahora mismo sería impensable colocar estos anuncios que hemos oído pero sigue habiendo ahora se dice en el argot publicitario sexismo y si creen que lo han oído todo pues escuchen hola chicas mirad a vuestro chico y después a mí otra vez a vuestro chico y de nuevo a mí él no es yo una pena pero si dejara de utilizar ese gel de baño tan femenino y se pasara a Old Spice podría oler como yo mirad hacia abajo y luego hacia arriba ¿dónde estáis? en un barco con un hombre que huele como podría oler vuestro chico ¿qué tenéis en la mano? miradme lo sé es una ostra con dos entradas para eso que os encanta mirad de nuevo las entradas son un diamante cualquier cosa es posible cuando vuestro chico huele a Old Spice y no como una chica sí, estoy en un caballo sorprende el anuncio es reciente cambian los roles la mujer ahora ya no está en casa es ejecutiva pero debe llegar a todo y estar perfecta a todos pongo por testigo que nunca más volveré a renunciar al postre llegan los nuevos postres vitalínea y una crema de vainilla con solo 0,8% de materia grasa vuelve a disfrutar del postre nuevos postres vitalínea y después de este repaso por medio siglo de anuncios la conclusión ya la han visto y seguro que la han oído se ha avanzado mucho en la publicidad como en la sociedad pero todavía queda mucho por hacer la publicidad tiene un lenguaje propio como lo tuvo el informativo más difundido en el franquismo ese que se emitía durante años en los cines antes de la película el lenguaje del nodo no sería hoy ni política ni socialmente correcto en Austria se desarrollan los campeonatos de fútbol femenino vemos aquí a las nutridas selecciones nacionales y las de Alemania dispuestas a actuar con un ardor impropio de sus abundantes kilos la única nota optimista es que cuando se casen si se casan cambiarán este juego por una batería de cocina y se quedó tan ancho el comentarista nos sirve esta introducción para hablar del deporte un ámbito en el que las mujeres han dado pasos de gigante aunque queda mucho por hacer un ejemplo parece que aún hoy ser mujer y árbitro de primera división es algo incompatible veremos no tardando una mujer pitando y dirigiendo partidos en primera división creo que a día trabajamos cada día para ello pero creo que eso no lo vamos a ver en un tiempo inmediato porque necesitamos varios años hasta que consigamos que eso sea realidad a corto plazo no hay nadie que veáis que esté preparada para evitar en primera división no están preparadas para arbitrar un partido de fútbol hay que fastidiarse porque si lo están para pilotar un avión diseñar un rascacielos o conducir un trailer se ve que lo del fútbol es más difícil que todo eso es una anécdota pero da la medida de lo mucho que aún queda pendiente en el lado contrario la maternidad ser Madrid deportista de élite era hasta no hace mucho ya no difícil sino imposible eso sí ha cambiado un puñado de deportistas de primer nivel nos han demostrado que se puede retomar la carrera e incluso mejorar sus marcas tras la maternidad es la demostración es la demostración de que se puede yo lo he hecho disfrutando de la maternidad disfrutando del piragüismo miento si digo que es sencillo porque no es sencillo nosotros seguimos marcando el camino es un poco la prueba de que siendo mujer no tienes que dejar de lado el deporte porque quieres ser madre es Maylen Chorraut piragüista consiguió un oro en los Juegos de Río después de ser madre antes que Maylen lo demostraron otras Paula Radcliffe en 2007 ganó la maratón de Nueva York diez meses después del nacimiento de su hija la nadadora estadounidense Dara Torres cumplió los 40 y tras el nacimiento de su hija consiguió cuatro medallas en los Juegos de Pekín la tenista Ken Kleisters tras dos años retirada ganó el abierto de Estados Unidos al que había sido invitada sin ninguna expectativa de alzarse con el título las españolas también lo han demostrado superando dificultades de todo tipo Blanca Manchón cinco veces campeona del mundo de windsurf se quedó sin patrocinador tras anunciar su embarazo siete meses después de ser madre volvió a la competición ganó su sexto título y consiguió nueva financiación en atletismo y Nuria que está también muy fuerte las dos españolas que van a luchar por las medallas y por ser campeona Nuria Nuria se va a llevar el título de campeona de Europa Nuria Fernández Nuria Fernández y Natalia Rodríguez oro y bronce en el europeo de 2010 antes tomaron la decisión de ser madres sabiendo que iba a ser complicado retomar su carrera deportiva la verdad es que era una cosa como dura de decir me llama la maternidad pero digo voy a perder todo si te detienes a pensarlo dices no tengo hijos porque no había muchas ayudas era todo como un poco incertidumbre no sabías no había un sendero ahí andado y entonces era complicado a mí me decían que no volvería a la élite nos contaba Nuria Fernández se equivocaron de hecho conseguí mis mayores logros después de ser madre me sentí mucho más resistente que será lo que dicen los científicos de las hormonas y todo eso y luego con más cabeza como que sabía leer las carreras luego aprovechaba mucho el tiempo y quizás esas cosas pues maduras te hace madurar y bueno madurez que no pasó desapercibida ni para sus competidores ni para los comentaristas Nuria cuando cuando las carreras son duras desde luego gana muchísimos enteros últimamente ha madurado muchísimo como atleta y me atrevería a decir que como persona empuja muchísimo es una atleta de mucha fuerza y muy trabajadora lleva un año espectacular Nuria fue de las pioneras en el 2007 nació su primera hija entonces no había ninguna ayuda para las deportistas de élite tras la maternidad se están dando cuenta que podemos ser madre perfectamente estar en la élite compaginar el deporte y bueno gracias a unas cuantas y pues lo hemos podido demostrar que se puede y que nos tienen que apoyar porque necesitamos esa ayuda en 2014 llegaron las primeras ayudas por nacimiento y guardería pero aunque han demostrado que la maternidad es compatible con la excelencia deportiva aún hay mujeres que temen no poder retomar su carrera o perder a sus patrocinadores también hay quien ha firmado un contrato con una cláusula anti embarazo son ilegales pero existen aunque ese es un tema que merece capítulo aparte hoy nos quedamos con las que han superado la prueba con sobresaliente como Nuria Fernández que el año pasado con más de 40 y tres hijos se coló en la final del europeo de Belgrado Nuria, Nuria, Nuria va a ser finalista Nuria Nuria finalista en Belgrado 40 años 199 días finalista en 3000 en el campeonato de Europa en Belgrado en el campeonato But I never had you That I wanted you You didn't want me So I I just gotta Tell me Goodbye 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 Father You left me But I never left you And I I needed you You didn't need me So I I just gotta tell Goodbye 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 Children Don't do What I have done I couldn't walk But I tried to run But I tried to run So I I just gotta tell Goodbye 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 Mama don't go Daddy come home Mama, don't go Daddy, 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 come home Radio Paradiso Cadena Ser Lo cierto es que a la sociedad le cuesta asimilar algunos cambios y los roles de género se mantienen incluso entre los más pequeños. Hoy sigue existiendo la idea de que hay trabajos de hombres y trabajos de mujer. Las estadísticas lo confirman. Casi el 100% de los electricistas son hombres. El 97% de las empleadas domésticas son mujeres. Y además de los números están las percepciones. Vamos a una clase con niños y niñas de 7 años en Londres. Esta tarde, dice la profesora, vamos a dibujar a personas trabajando. Un bombero, un piloto de combate y un cirujano. Los niños dibujan, eligen nombres para sus personajes y cuando entran los de verdad... Se ha disfrazado, dice alguno, cuando la persona vestida de piloto de combate se quita el casco, descubre su rostro y se presenta. De los 66 dibujos que hicieron los niños, solo 5 representaban a mujeres. Un curioso experimento que nos indica que hay que seguir trabajando para romper moldes. Como lo rompieron las mujeres con las que ha hablado María Manjavacas. Mujeres que han alcanzado metas impensables para ellas, para sus familias y para la sociedad hace poco tiempo. Sus historias algo tienen en común, han llegado donde quieren, pero el comienzo fue duro. Rosa hasta lo tuvo difícil para estudiar. Es una joven gitana de Granada. La primera mujer de su familia que estudió una carrera universitaria. Pasaron por lo de letras, pero la ciencia ya era cosa de hombres y se reveló. Yo he sido muy rebelde y he dicho que no, que yo llegaba a ciencias porque sí. Y porque sí ya es geóloga y su motivación, su abuela, que aprendió a leer y a escribir a los 64 años. Las mujeres de su familia que se habían sentido discriminadas fueron las que la empujaron. Yo hablo más de mi madre y de mi abuela porque ellas son, por decirlo así, mis mujeres gitanas referentes para que yo estudie. Hablo de mujeres porque mi padre estaba ahí y no, mi padre no gitanas. Pero a su padre le costaba y era geología. También ha volado alto Deborah Gómez, primera mujer que pilotó los Pumas que trasladan autoridades. Soy la primera comandante que ha llegado a llevar el helicóptero de Casa Real, pero ya os digo que soy uno más. Y aunque dice que en el ejército no ha notado discriminación, sí que dice que la barrera la pone la sociedad. A la sociedad todavía le cuesta. Creo que la barrera viene de la propia sociedad y la gente se sorprende. Y me ruboriza que cuando yo digo lo que soy, la gente se extraña y dice, anda, militar y piloto, madre mía. Y para mí es algo normal, es mi día a día. Y el día a día del artista Alita Cabellut transcurre entre óleos y entre hombres porque pese a que parece un mundo más igualado... El mundo del arte es todavía un mundo de arte de hombres, pero las mujeres estamos muy presentes. Y las pocas que somos, hacemos mucho ruido. Y para ruido lo que tiene que hacer Magdalena, fontanera de profesión, se ha especializado en gas y cuando llega a las casas... Llego yo y dicen, pero ¿y el listador cuándo viene? Digo, no, si soy yo. Metro y medio, soy yo. Si sigue habiendo alguna excepción, pero bueno, ahora te respetan porque has tenido que demostrar y has pegado varios golpes en la mesa diciendo que nosotras también valemos. Valen y mucho, pero lo triste es que aparte de trabajar, ellas han tenido que demostrar que valen. La incorporación al mundo laboral ha sido un proceso imparable y no hay vuelta atrás. Es un recorrido que se ha hecho en muy poco tiempo, aunque no en igualdad de condiciones. Por eso hoy ellas tienen contratos más precarios. Casi el 60% de las contrataciones a tiempo parcial por seguir en este ámbito dentro de este mes se han celebrado con mujeres. Existe una diferencia de 20 puntos entre hombres y mujeres en los porcentajes de contrataciones a tiempo parcial. Son menos en los consejos de administración de las grandes empresas. Ahora mismo hay 110 consejeras en el IBEX 35 frente a 347 hombres, cuatro mujeres más desde 2017. El avance de la paridad en el mercado selectivo está siendo decepcionante y nos está alejando de Europa, de países como Francia, Italia, Suecia o Finlandia, que están muy por encima del porcentaje español, estancado en el 24%. Los jefes son ellos. Nosotras trabajamos en un sitio en el que somos prácticamente todos mujeres, pero sí que, por ejemplo, el único jefe es un hombre. Y este año queremos seguir afianzando lo que creemos que desde el año pasado ha empezado y se está dando de una manera cada vez más. Ellas cobran salarios más bajos. La brecha salarial, con datos del Instituto Nacional de Estadística, es del 22,35% de nuestro país. Con los propios datos del Eurostat nos están diciendo que hay una brecha salarial en todos los países de la Unión Europea. Y dedican más horas al trabajo doméstico y al cuidado de niños y mayores. Yo creo que la mayor desigualdad está en el ámbito del hogar, en la casa, en lo que hacemos nosotras las mujeres en la casa. Porque, entre comillas, nos quisieron hacer creer que nos habíamos liberado, permitiéndonos trabajar y votar. Y nos tienen como esclavas en casa, cocinándoles y lavándoles el culo a todos. Vamos que lo de la liberación en el terreno laboral no ha sido ningún chollo para muchas mujeres. Pero la lucha por la igualdad laboral no empezó ayer ni mucho menos. Hubo mujeres que, desafiando a la dictadura y al sindicato vertical, lucharon para defender los derechos de las trabajadoras. Mujeres como Natividad Camacho. Era aprendiz en el sector textil. Las comisiones habían conseguido mejoras para los trabajadores del metal. Y pensó que era el momento de ponerse al frente de sus compañeras. Nos informamos de que había un convenio que se llamaba, para la provincia de Madrid, Convenio de la Confección Vestido y Tocado. Entonces, decidimos que teníamos que enterarnos a ver quién negociaba en nuestro nombre. Trabajaba en la empresa de la calle Juan de Olías 11 y 13, donde estábamos 600 trabajadoras. Pero en la calle Coruña, Manufacturas África, tenía 1.500. Pero en la calle San Enrique, que estaba a corte fiel, tenía 6.000. Y ahí empezó usted, Nati, a negociar. Se habían dado cuenta que el ejemplo del metal podía salirle mal. Y encima, pues éramos como muy ruidosas. Éramos muy jóvenes. Yo era aprendiza todavía. La pelea en mi época de jovencita eran mis propios intereses. Yo ganaba a la quincena 600 pesetas. Con aquello era imposible vivir. Había que defender, en primer lugar, el salario, un salario digno y unas mejores condiciones en las empresas. Trabajabas para un sastre o para una fábrica, te pagaba tanto la pieza y era absolutamente precario. ¿Por qué hay que ser peleones? Porque mi experiencia es que ganamos muchas cosas. Mejoramos muchísimo nuestras condiciones de vida. Mejoramos nuestros salarios. Conseguimos, además, un país mejor. La experiencia mía es que si peleas, consigues cosas. Y si no peleas y te callas, pues acabas siendo cómplice de situaciones injustas. Donde sí hay equidad salarial, por lo menos, es en las Cortes Españolas. En la política en general, donde, por igual trabajo, cobra lo mismo un diputado que una diputada. Ahí la batalla ha sido otra, como recordaba la expresidenta del Congreso, Ana Pastor. En el despacho de la Presidencia, cuelga un cuadro de un pintor, Asterio Mañanós, de 1908. En el que se refleja una sesión de este Congreso. Las únicas mujeres allí presentes ocupaban asientos, pero eran la tribuna de invitados. Hoy somos muchas las mujeres que nos sentamos, afortunadamente, en estos escaños. Y, personalmente, me enorgullece ser una de ellas. Hoy no es que sean muchas, es que son mayoría las mujeres que se sientan en los escaños del Congreso. Recordar que, tras las primeras elecciones democráticas en 1977, en las Cortes Españolas había 27 mujeres frente a 329 hombres. Una desigualdad, un desequilibrio manifiesto, que hemos sabido reconducir. Hoy... Y somos el país de Europa con más mujeres en las Cortes Generales. Lo mismo ha ocurrido con los gobiernos democráticos. No fue hasta 1981 cuando una mujer fue ministra. Soledad Becerril ocupó la cartera de Cultura y hacía esta primera reflexión. Que las mujeres queremos participar en la vida política, que las mujeres queremos participar en la vida pública, que tenemos que hacerlo, además, que somos una parte muy importante de la sociedad, y que si tenemos los medios, si tenemos los instrumentos, si se nos da la igualdad de oportunidades, pues, a lo mejor lo hacemos tan bien como los hombres. El socialista Felipe González no contó con ninguna mujer en su primer gobierno. En el segundo fueron dos, y ya estamos hablando de los años 90. Hoy las cosas realmente han cambiado. El gobierno que presido, señoras y señores, tiene el 60% de mujeres porque aspira a liderar desde el ejemplo. Porque la batalla que se libra en las sociedades, en la educación y en la sociedad, tiene mucho que ver con la igualdad de género. Pero nada de esto que les estamos contando habría sido posible sin ellos, sin aquellos que tienen otra mirada y la convicción de que debe ser así, porque ellas son iguales, libres, inteligentes y capaces. No habría sido posible sin hombres como el escritor Domingo Villar. Mi mujer trabaja y trae los ingresos recurrentes a casa. Sé que si fuera más prolífico, pues, nuestra situación financiera sería mejor, pero me puedo ocupar más de los niños y de la casa, en fin. O algunos de nuestros oyentes. Gracias a todas esas mujeres, mujeres como mi madre, que eran feministas antes siquiera de saber lo que era el feminismo. Mujeres que a base distinto de justicia utilizaron la educación como arma para acabar con la desigualdad. Tenemos que salir de este machismo que viene instaurado en la sociedad española. Y al final tiene la mujer que coger su papel, que es importante, es muy importante. Yo creo que todos tenemos que ser feministas, porque lo que se está exigiendo es una igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, todos tenemos que ser feministas. Quiero dar las gracias a todos los hombres que apoyáis esto. Gracias. En la cadena SER, Radio Paradiso, con Sonia Ballesteros. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, porque una mujer, defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa, que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer, pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, porque una mujer, defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa, que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer, pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, madre cariñosa, madre misericordiosa. Que juega por ella.